y pues aquí traigo el mavi pro ahora con el megáfono hoy habéis visto otros vídeos del megáfono pero bueno quiero mostraros con el mavi pro lo va a levantar fácilmente porque lo ha levantado el mini este lo levanta fácil vamos a poner esto por aquí lo vamos a levantar para que lo veáis un segundito vamos a meterlo por aquí con la antenita sin que estorbe vamos a levantarlo ahí está lo levanta muy fácil este lo levanta muy muy fácil bueno pues aquí está el mavi pro con el megáfono y lo ha levantado muy fácil vamos a bajarlo bajar y lo voy a subir para lo veáis bueno voy a levantarlo nuevamente vamos a separar un poquito para que no haya interferencia con el megáfono porque estoy muy cerca más o menos y Vale, pues bueno Ahí se va Si lo acerco, lógicamente tiene interferencia entre el drone, el drone y el megáfono y eso, pero hay que tener una distancia mínima Bueno, pues espero que os haya gustado Y ya sabéis, que compartir ayuda, darle a like, darle a la campanita, un pelo a todos